...disc de pop, son... ...ester, per les cartes que mai vaig cremar. ...l'actor secundari, fer, l'actor secundari y l'eco dels pasos en fans. Sandra Monfort, fer, la mona. ¡Ah, que sí, chica! ...tortel, fer, calavera suave. ...no basta con verlo, queremos guardarlo. ...no basta con verlo, queremos guardarlo. ...no basta con verlo, queremos guardarlo. ...no basta con verlo. I el premi, el millor disc de pop, espera... ...Sandra Monfort, per la mona. ...no basta con verlo. ...lo no basta con verlo. ...no basta con verlo. ...que todo lo somos. Es que no me da la vida, pero me voy a dejarme el discurset. Bueno, muchísimas gracias. O sea, me he dejado la pella en este disco. He curado muchas horas para poder pagarlo. Le he cuidado todo lo que he podido y más. Y para mí es un disc muy especial. Y primero que todo quería dar gracias a todo el nuevo equipo. A la Amanda, al Jordi, a la Fiona, al Tristan. Toda la gente que tengo de arriba. El Instituto Valencia de Cultura y el Carles Santos, como no, que están así, donando mucho suporte. Siempre. A la Luis, bueno. ¡Estoy nerviosa! Venga, vamos allá. Volía decir cuatro cosas.